su número de WhatsApp para alguna inquietud que necesiten consultar. Arquitecto, es un gusto tenerlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, con mucho trabajo, seguramente en este nuevo cargo que le toca asumir en el Gobierno Provincial, que es el director del IPB. De secretario de Obras a director del IPB. Sí, de director de Arquitectura a director del IPB. Sí, realmente hay mucho trabajo. Que en definitiva se relacionan, ¿no? Sí, sí. Todo tiene que ver un poco con lo que es la construcción, llevar adelante todo el programa de mano de obra y de inversiones en cuanto a lo que es obra pública se habla. Creo que las tres, digamos, hay tres direcciones que son las que llevan mucho todo lo que es el presupuesto de la provincia, que es Vialidad Provincial, Dirección de Arquitectura e IPB. Por lo tanto, bueno, estamos trabajando mucho. Y bueno, en este periodo que desde el 10 de diciembre, bueno, agarra las fiestas, bueno, es entrar a ponerse al tanto de todas las cosas y bueno, y darle continuidad a lo que se venía haciendo. Bueno, y si tenemos que hablar de cuestiones prioritarias para el Gobierno, el tema de vivienda es una cuestión central, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el planteo un poco que hizo el Gobernador de que ante esta situación que presupuestariamente estábamos con algún tipo de inconvenientes, por lo tanto, a lo que se le iba a dar mucha importancia era la vivienda, no solo por lo que significa socialmente, que es que las familias de San Juan tengan su vivienda, sino también por una cuestión de la cuestión económica, poder darle mano de obra a la gente, a las empresas, a las ferreterías, o sea, todo el... Trabajo que es tener el hacer vivienda, ¿no? Claro. ¿Qué número manejamos en cuanto al déficit de viviendas en San Juan? Y nosotros tenemos un padrón más o menos de inscriptos de 75.000 más o menos personas. Lo que pasa es que ese padrón... Familias. Familias, sí. Ese padrón más o menos nosotros tenemos que... hay que depurarlo, hay que ver, porque estos padrones vienen siendo desde hace mucho tiempo, entonces, bueno, hay que también reempadronar la gente, pedimos que la gente se reempadrone para poder actualizar sus datos, porque ahí en todo el transcurso del tiempo se modifica mucho la vida de una familia. De todas maneras, el arquitecto con los sorteos del año pasado lo ha venido haciendo la gente. Sí, sí, sí. Ha venido actualizando los datos. Sí, sí, sí. Y el año pasado también se salió desde el IPB con oficinas móviles, entonces para los interiores de los departamentos también puedan acceder, porque mucha gente no llega al edificio, al centro cívico, para inscribirse. Entonces, bueno, se hizo una campaña muy grande de empadronar a la gente que está en los departamentos alejados, sobre todo. Si hablamos de próximos sorteos de vivienda, la gente que generalmente siempre tiene expectativas con relación al sorteo de vivienda, pues están anotados, ¿no? Están inscritos. ¿Qué le podemos decir? Bueno, estamos trabajando desde el IPB para tener, porque el próximo sorteo que viene es para departamentos alejados, que todavía no han tenido sorteos, que entre ellos está Hachal, está Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento, que no es tan alejado, pero tampoco tuvo sus sorteos. Entonces, estamos trabajando en sacar licitaciones, en ver los barrios que se están construyendo, cosa de que cuando se haga el sorteo, la entrega de esas viviendas no sea tan lejos, porque a veces pasa o ha pasado que se ha hecho el sorteo y transcurre dos años y todavía no se le entrega la declaración. Estamos hablando de sorteo y entrega de vivienda entre dos o tres años. Claro. Entonces, la idea un poco es juntar, digamos, casas para poder hacer el sorteo, cosa de que a los meses o a lo sumo al año ya puedan tener su vivienda, ¿sí? Entonces, bueno, no sea tan larga la expectativa. Bien, pero después de este sorteo, todavía no hay fecha, me dijo. No, 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 todavía no tenemos fecha. Bien, se viene el de zonas alejadas. Y después volvemos de vuelta al sector que corresponde, a Capital, Posito... Claro, claro. Que es más numeroso. Claro, es la idea. Ir volviendo, digamos, al sorteo original que fue Capital y los departamentos aledaños, digamos, o que forman el Gran San Juan. Entonces, y después iríamos a los otros alejados y así, bueno, ir tratando de armar eso para que, bueno, la gente pueda tener chance de tener su vivienda. Bueno, ¿y qué es esto del prototipo evolutivo de viviendas? O sea, ¿en qué consiste una nueva arquitectura de casa, nuevo diagrama de casa? ¿Cómo es el tema? Sí, esto es algo muy bueno que se vino haciendo desde la gestión anterior, que es un poco darle un giro a lo que era la vivienda del IPB, que de alguna manera seguía un formato y, bueno, ya con el paso del tiempo, ese formato ya no tenía, no tiene por qué seguir siendo el mismo. Por lo tanto, se hizo una propuesta de un prototipo evolutivo, como se han hecho otro tipo de propuestas, porque, por ejemplo, el 11 de diciembre, al otro día que asumió su segundo mandato el gobernador, y yo asumía como director del IPB, inauguramos un barrio que se había hecho para zonas rurales, que tiene características a donde aparecen rollizos, pérgolas y distintas situaciones. Y este prototipo evolutivo, que es lo que le llamaron en su momento, es que la vivienda puede ir evolucionando, valga la redundancia, en el uso. O sea, viene planteado con dos dormitorios, un baño, y la posibilidad de poder hacer otro baño, otro dormitorio, sin necesidad de demoler nada de lo que está hecho. Bueno, esas proyecciones ya se venían implementando. Claro, sí, sí, sí. Por eso, yo quiero aclarar acá mucho, porque en general estamos tan acostumbrados por ahí a que empieza otra dirección y hay que cambiar. No, o sea, estamos continuando con lo que se inició, realmente reforzando todo eso. Ya surgirán cosas nuevas, ya seguro que vamos a trabajar en otros temas, en otras cosas, pero por ahora lo que estamos haciendo es realmente dándole apoyo y fomentando todo lo que se viene haciendo y que son cosas buenas. El esquema de vivienda que se está entregando ahora en San Juan son dos dormitorios. Dos dormitorios en general, en general son dos dormitorios. Con un cocina-comedor, digamos. Claro, con un estar-comedor, que en este caso, en esta vivienda nueva o en estos prototipos nuevos, ese espacio se ha lateralizado. Entonces, es muy interesante esa propuesta, porque el espacio en donde uno está todo el día hace participar el jardín. Que antes, en los prototipos de antes, tenías el living-comedor adelante y los dormitorios hacia atrás. Entonces, no tenías acceso a ese jardín, entonces era el fondo y era donde uno dejaba los cachivaches, donde uno hacía eso. En cambio, en este caso, ahora, en estas viviendas, en estas propuestas que se están haciendo, que son muy interesantes, es eso, ese espacio que es el social, en donde están todo el día los niños en sus deberes, uno ve, eso, esté viviendo el jardín. Entonces, el jardín sea la parte que también viva uno de la casa. Estamos hablando de un tipo de vivienda que está construido todo material. Material, digo, en el sentido de los interiores de Durlock, que se decía que se iba a usar mucho, eso todavía no. Hay algunas, en algunas propuestas, hay algunos tabiques de Durlock, que da la posibilidad de uno de los dormitorios, si uno no lo usa, modificarlo, sacar ese tabique y agrandarlo, que es el estar-comedor. Sí, eso también. ¿Eso sería un tercer dormitorio o dentro de los dos dormitorios? No, no, dentro de los dos dormitorios. Por eso un poco es lo que se llama evolutiva, porque puede ir variando de acuerdo a las necesidades. Porque, por ejemplo, en un primer momento, esa familia tiene el matrimonio y dos hijos, después sus hijos se van y ese dormitorio no sirve. Entonces, saca esa pared y se le transforma en un espacio integrado. Bueno, hay muchas formas de ir cambiando. Entonces, matrimonio y dos hijos es el núcleo familiar básico que maneja el IPB cuando se hace vivienda, ¿no? Sí, generalmente es así. Pero, bueno, para poder acceder a alguna vivienda o alguna operatoria, la operatoria individual, que la gestión anterior le llamó mi casa, mi hogar, eso puede acceder dos personas, un matrimonio o que conviven juntos o un padre con un hijo o dos hermanos. O sea, hay bastantes situaciones que se pueden acceder siempre y cuando sean dos personas, por lo menos. Si hablamos de valores, de costos, de viviendas. Y estamos a... Depende mucho del prototipo, ¿sí? Sí, entonces eso va variando mucho, entonces, porque tenemos prototipos, como le digo, para las zonas rurales, donde se ha puesto rollizo, donde se ha puesto en esta que inauguramos en diciembre, se tenía calefón solar. Entonces, bueno, va variando, pero estamos más o menos alrededor de los dos millones, más o menos es una vivienda, más o menos la que es básico. De ahí puede variar en más, en menos muy poco, pero puede variar más. Dos millones es el valor estimativo. Básico, claro. Lo que pasa es que eso también, hay que esos valores no son tan exactos, porque ahí hay que agregar lo que es la infraestructura del barrio, o sea, el armado de... O sea, todo lo que implica las calles, las acequias, el arbolado, las veredas, todo eso, entonces, todo eso pasa a ser parte de la vivienda. Entonces, esos costos por ahí son un poquito más. Y bueno, en función de eso, y de los años que se estipula para devolverlo, bueno, es el costo de la cuota que se tiene. ¿Cuánto está un plan de vivienda a 20 años, 25 años más o menos? El máximo hay hasta 50 años. Ah, bien. Hay hasta 50 años. Lo que pasa es que, bueno, se extiende mucho y, bueno, hay gente que lo toma, pero el máximo, máximo, en general siempre se da 20 años. Pero eso lo define el propietario? Y depende, sí, depende, porque a veces el propietario se le da 20 años y por ahí la cuota es muy alta para ese propietario. Está bien. Entonces, ellos se acercan, hacen una refinanciación que se llama, entonces se estira, se baja el valor de la cuota, pero se estira el tiempo de pago. ¿Hay un pago promedio de lo que tiene que pagar mensualmente el propietario? Por ejemplo, mil, dos mil pesos, ¿cuánto paga mensualmente? No, por eso también depende, es que es muy variable, esos datos son como muy variable, depende del barrio, porque hay barrios que, por ejemplo, los terrenos son terrenos buenos, la fundación de ese terreno puede ser cocimiento común. La ubicación también. Claro. En cambio, hay barrios donde los terrenos no son buenos, entonces requiere de una fundación mucho más importante, mucho más movimiento de suelo. Entonces, como todo pasa a ser parte de la cuota de la vivienda, entonces eso varía mucho, entonces no hay un valor muy exacto de las viviendas. Y está bueno porque hay variedad de viviendas también. Entonces, eso es muy interesante. Hay viviendas que se construyen para poder hacer la relocalización de los asentamientos, que son viviendas más económicas, porque, bueno, es la forma de poder ayudar a la gente que no tiene su vivienda y que está en condiciones muy complicadas. ¿Pero todavía se hacen? Sí, sí, ¿en plan de erradicación de villas? Sí, que ahora hablamos de relocalización de asentamientos. Entonces, sí, hemos hecho uno, hicimos uno el 23 de diciembre, o el 30 de diciembre, fue a fin de año, que se relocalizó un agente de caucete y otra agente de depósito. Y siempre se está trabajando. Hay un área en el IPB, que es el área de adjudicaciones, donde tenemos mucha gente que es sociólogo o trabajadores sociales, que son los que se dedican a hacer el relevamiento de campo, que no es una tarea menor, realmente es una tarea muy trabajosa y que tiene mucho contacto con la gente. van hacia los asentamientos e identifican cada una de las viviendas y a las familias para que después, cuando se hace la relocalización, se los lleva al otro lugar, no haya problemas y que haya gente que no se censó. Y entonces, bueno, esa tarea se hace con mucho trabajo y, bueno, para ir adelantando entonces esos trabajos, entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando con las obras, se va ya destinando esas obras a esos asentamientos. Arquitecto, el tema de moratorias, me imagino que se junta una gran cantidad de adjudicatarios que tienen deudas y se les asignan la posibilidad de cancelar las deudas. ¿Hay planeado algún tipo de moratoria para fecha próxima? Por ahora no tenemos una moratoria ya con una fecha, pero me parece que a veces es muy interesante porque la gente se interesa muchas veces por eso. Lo que hemos sacado es un descuento del 15% si paga el año completo o un 10% si paga seis meses. Eso también es interesante porque, bueno, a veces hay viviendas que se entregaron hace muchos años y tienen cuotas muy bajas y que por ahí, si hacen un pequeño esfuerzo, la vivienda la pueden cancelar. Que es un poco lo que yo digo y quiero hacer un poco de énfasis desde ahora, es insistir mucho en que la gente tenga conciencia de que esto es un sistema solidario. y que si la gente no paga las viviendas, su hijo, su sobrino, sus familiares, sus amigos, deben de tener, porque el Estado puede hacer, pero no puede hacer todo. Entonces esto es un círculo que si se paga se puede tener la disponibilidad. Entonces yo digo que el día por ahí más feliz no es cuando uno le entrega la llave, que ese día es muy emotivo, realmente me ha tocado vivirlo y realmente es fuerte, pero creo que el día más feliz es cuando ellos tienen su escritura. Y entonces ya cumplieron con un compromiso que establecieron con el Estado, que le dio la posibilidad de tener... La mitad de la vida de un matrimonio es la vivienda. La mitad de la vida. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eso también es importante que la gente lo entienda y que sepa y que no crea que el Estado tiene la obligación. Yo sé que hay muchas condiciones que son necesarias y que por derecho toda la población merece una vivienda. Seguro, seguro. Pero bueno, en estas condiciones donde tenemos tanta falta, y ustedes ven que se entregan todo el tiempo viviendas, pero siempre está faltando, siempre falta. Sí, y San Juan particularmente es una de las provincias que más vivienda entrega y que más vivienda ha hecho a lo largo de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Se ha hecho, yo creo que sí, es una de las provincias que más viviendas ha hecho. El otro día vino el Ministro de Infraestructura de Mendoza y a reunirse con el Ministro Julio Ortiz Andino y realmente está muy sorprendido de la cantidad de viviendas que se está haciendo acá en San Juan cuando hay provincias que por año hacen 500 viviendas. Entonces, bueno, realmente eso, bueno, es un compromiso que el Gobernador siempre lo impuso y, bueno, en eso estamos nosotros para cumplir. Bueno, y en eso hay que hablar de que el Gobierno reinviente bien los planes nacionales, los fondos nacionales del FONAVI, por ejemplo, que antes existía, esto es así, todas las veces sigue recibiendo, se van invirtiendo. Sí, es así, lo que pasa es que, bueno, ahora últimamente hemos tenido un gran déficit de que nos giren los fondos para que se estaban haciendo. Entonces, todo lo está... La gestión anterior del Gobierno Nacional ha... Claro. Ahora todavía nosotros no hemos podido, no hemos ido a Buenos Aires desde el IPB y así que, bueno, estamos viendo cuándo podemos ir y nos recibe la Ministra de Planificación Territorial y Hábitat como para poder plantear a ver cómo hacemos, cómo seguimos con el mecanismo porque nosotros tenemos algunas deudas, tenemos también información que nosotros tenemos que rendir a ellos sobre la construcción, cómo va evolucionando los barrios y, bueno, todavía está todo muy en stand-by hasta que terminen de armar la estructura de ahí del Gobierno. Viviendas recuperadas, preguntan. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reasigna esa vivienda? Y se recuperan viviendas que tienen mucha deuda, me imagino. O imparables. Sí. Por un lado tenemos las viviendas que uno le hace una revocación de la vivienda porque está demorándose en el pago de sus cuotas. Hay instancias de arreglo en general y, por otro lado, tenemos las viviendas que se abandonan o que se usurpan, esas también. Entonces, pero esto es un tema muy sensible y muy complicado desde el punto de vista legal y administrativo. Segura. Sacarle una casa a una familia, por más que no la esté habitando, por más que siempre aparece algo. Entonces, bueno, se está trabajando en eso, hay bastantes viviendas y lo que queremos hacer es darle, digamos, solución a eso porque nos da impotencia, qué sé yo, saber que hay tantas familias que carecen de viviendas y hay gente que se da el lujo de dejarlas, de abandonarlas, de alquilarlas, de venderlas porque hacen de todo. Y eso, bueno, es complicado. El IPB hace recorrida. Venderlas sin ser propietario. Sin ser propietario, sí, 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 hay de todo. Alquilan sin poder, no se pueden alquilar las viviendas, salvo que la hagan por intermedio del IPB, pero no se puede alquilar así por una inmobiliaria. Entonces, bueno, todo eso hay que estar, pero bueno, no somos una policía para poder hacer eso, pero bueno, se trata de hacer recorridos, se reciben las denuncias de la gente, de los vecinos que denuncian. En ese momento escuchaba mucho yo, la posibilidad que tenía el particular de denunciar una vivienda que estaba alquilada, por ejemplo, que estaba prestada. Todavía está esa posibilidad, se puede denunciar y van los inspectores. Claro, se denuncia, van los inspectores o los asistentes sociales, van, verifican qué pasa con la vivienda, hablan con los vecinos a ver qué es lo que... Y bueno, se hace todo un acta y un expediente. Y bueno, eso empieza un proceso, un proceso legal donde se intima a la gente a que venga a vivir a la vivienda o normalice su situación. Y bueno, si eso no va, bueno, va prosperando toda una cuestión... Varios pasos, digamos. Claro. Y en el caso de viviendas abandonadas, que me llama muchísimo la atención, ¿por qué puede llegar a abandonar una persona vivienda de liquidez? Y hay muchas situaciones y la gente por ahí, por desconocimiento, porque, ¿qué pasa? Este es el tema del alquiler. Hay muchas situaciones en donde necesitan irse o trabajan en otro lugar o han tenido problemas por ahí con los vecinos. Entonces, directamente las abandonan y se van. Entonces, en ese caso, yo les aconsejo que cuando tengan algún tipo de problema, se arrimen al IPB, planteen la situación, no dejen que las cosas se den así, porque después queda. Ellos quedan en falta, el que entra a evitarla por X motivo también está en falta. Entonces, si tienen algún tipo de problema, acérquense al IPB, planteen la situación, miren, me tengo que ir a trabajar a otra provincia, a otro departamento, no voy a poder ocupar. Bueno, existe esa situación de poder alquilar la vivienda, lo que pasa es que no se le saca un usufructo a esa vivienda, sino la cuota, el alquiler de esa vivienda es el valor de la cuota más un 30%. Eso es para que la casa se mantenga ocupada, no la usurpen ni la desmantelen y que la cuota se vaya pagando. Entonces, el día que esa persona, que es el titular de la vivienda, decide que vuelve, se anula el alquiler y vuelve a su vivienda y no la pierde, no la abandona ni se la desmantela. Pero bueno, la gente por ahí no conoce esas situaciones, esas posibilidades que hay y bueno, entonces pasa eso, que abandona las viviendas. De todas maneras, con relación al tema de la denuncia de viviendas alquiladas, tampoco es tan fácil, no es que la persona va a ir, va a denunciar una vivienda e inmediatamente se la van a adjudicar a él, a la persona denunciando. No, no, para nada. No, 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 no. Eso es un error, porque la gente cree que denunciando le van a dar el ojo de la casa. No, ellos denuncian por una cuestión que tiene que ser, como uno denuncia un robo o alguna situación que no es normal en ese sentido. Entonces, esa casa queda a disposición del IPB y el IPB después dispondrá de a quién va a dársela. Pero la persona que denuncia, la denunciante, no tiene ninguna ventaja. No tiene, no, 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 o sea, así digamos, legalmente no hay ni nada pactado, digamos, de que si denunciaste quedas con la... No, es una ayuda que le hace, digamos, para que otra familia pueda tenerlo o en su efecto por ahí en algún momento coincidirá, pero no es algo que... Pero todavía no tenemos casi casos de poder ya disponer de la vivienda. Está bien. Por lo menos ahora. Sé que en la gestión anterior se sacó una vivienda, pero bueno, es una y es dentro de un montón de situaciones. Claro, claro. UBIS, ¿qué es el UBIS? UBIS es la nueva forma de poder... Eso se usa en las operatorias parciales individuales, en esta que es Mi Casa Mi Hogar. Es una forma de poder que ese préstamo se vaya actualizando. Es unidad de vivienda, que es el metro cuadrado, el valor del metro cuadrado. Entonces, ¿qué en una unidad? Entonces, por ejemplo, la gente que accede a una operatoria parcial individual, esta es Mi Casa Mi Hogar, se le presta el 80% de 80 metros cuadrados. La vivienda puede tener hasta 150 metros cuadrados, pero lo único que el IPB le presta es para 80 metros, que implica tres dormitorios, un baño y una cocina comedor. Y el IPB le presta el 80%. Ese 80% son 57.344 UBIS. La UBIS va variando mes a mes. Entonces, es importante porque el préstamo se va actualizando solo. No es como antes, que el préstamo tenía un valor y eso la inflación iba siguiendo hasta que se hacía otro recálculo y se podía actualizar. Entonces, los préstamos se quedaban muy atrás con respecto a la inflación del momento. Entonces, de esa manera, quizás a veces no acompaña tanto, porque, por ejemplo, cuando hay estallidos del dólar, o sea, no hay nada que pueda contenerlo. Pero, en general, si la inflación es medianamente normal y va dentro de los parámetros, esa UBIS va variando. Entonces, yo puedo cobrar el anticipo financiero, por ejemplo, de una operatoria, con una UBIS a 32 pesos. Cuando voy a cobrar el 20% o el 30% de la certificación, esa UBIS puede estar a 35. Y cuando yo ya llegue al final, esa UBIS puede estar a 45. Entonces, de esa manera logramos que el préstamo se vaya actualizando. Como una reactualización automática. Automática. Y ese préstamo se le hace para todas aquellas personas que reciben plata del IPB y que van a construir viviendas. Claro. Esa operatoria... Que tiene que tener obligatoriamente un terreno. Claro. Eso tiene que tener. Hay varios requisitos. Entre ellos está un terreno escriturado a nombre del que va a acceder al préstamo, conformar un grupo familiar, por lo menos de dos personas, que pueden ser un matrimonio, pueden ser una pareja que está conviviendo, dos hermanos en situaciones que tienen que vivir juntos, o alguien que tiene una hija con una madre a cargo. O sea, bueno, varias situaciones que se puedan dar, pero siempre y cuando sean dos personas o más. Eso por un lado, tener un sueldo que por lo menos que se pueda después pagar el préstamo. Entonces, el préstamo, también se establece la cuota de acuerdo a las unidades habitacionales y la UAH, que se llama. Y eso es porque no podemos ocupar más del 20% de un sueldo en una cuota de la vivienda. Entonces, esos son los requisitos principalmente para poder acceder a un préstamo de la operatoria. Es un plan nuevo, ¿no? No, no, no. Este chico me echó mi casa hace 20 años con la operatoria. O sea, la operatoria parcial individual viene de hace muchísimos años. Lo que pasa es que siempre ha sido una operatoria que ha funcionado. Yo en mi época, cuando tenía el estudio, he hecho muchas casas con esa operatoria. Y realmente es muy interesante. Lo que pasa es que en el 2018 hubo como un relanzamiento de esta operatoria con algunas cositas que cambiaron. Y ahí se le puso mi casa, mi hogar, como relanzándolo. Pero esta operatoria tiene muchos años. Arquitecto, ya para ir finalizando. Me acuerdo que en algún momento se largó o se habló de la posibilidad del plan Procrear San Juan. Y eso quedó desestimado definitivamente, ¿no? Sí, sí. Eso por lo pronto yo no lo... Y por los costos de vivienda y por toda la complicada, ¿no? Sí, sí. Y es que ya teniendo, ya que se tiene esta situación acá, que es muy similar al Procrear, la operatoria. Entonces, yo creo que no era necesario. Lo que pasa es que el Procrear trabajaba con los bancos directamente. Entonces, bueno, en este caso nosotros estamos trabajando desde el Estado. El Procrear trabaja con un determinado banco. Y además, el nivel y la calidad de vivienda que se hace desde el Estado San Juanino es muy buena y similar a la que se entrega a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Digo por el Procrear. Sí, y aparte ahora estamos trabajando mucho en que las terminaciones de las viviendas cada vez sean mejores. O sea, haciendo más hincapié en exigir a las empresas que las terminaciones, o sea, la vivienda en sí, para no tener después reclamos. O sea, esa es un poco la idea. Entonces, bueno, hay un cuerpo de inspectores que trabajan mucho y que están muy pendientes de esto. Y para que esto vaya mejorando y se vaya, vayamos entregando viviendas que la gente no tenga después algún tipo de inconveniente. Bueno, muy bien. Arquitecto, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Ha sido realmente muy clarificador los aspectos que nos ha contado. Y seguramente va a ser la primera de muchas entrevistas. Porque el tema de vivienda es un tema permanente y candente en los San Juaninos. Sí, yo muy encantado de poder informar. A mí me parece que siempre hay que informar a la población para que sepa todo lo que se está haciendo. Y bueno, agradecido que me hayan invitado y cuando quieran estoy a disposición. Muchas gracias, arquitecto. No, gracias a ustedes. Muy bien, el arquitecto Marcelo Jornet, que es el director del Instituto Provincial de la Vivienda. Vamos a una pausa, luego seguimos con más información.